¡Hola y caray, caras y boli! Gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Esta vez les traemos un pequeño anuncio aquí del amigo Alan y yo. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Alan. Mox y yo tenemos pensado hacer una serie donde ustedes, la comunidad, nos mandará jugadas desde lo más simple hasta lo más profesional. Descuiden que no deben ser tan pro. Esta serie va a constar de fails, va a constar de multi-kills y de alguna que otra ninja. Así que pueden mandar, pues, sus clips de jugadas más lucidas que tengan. Recuerden que si no tienen con qué grabar sus clips, como una capturadora, que sería el mejor ejemplo, pueden hacerlo con el programilla de DVR de juegos incluido en su consola y mandarlos al correo en la descripción. Así es muchachos, de esta serie vamos a estar subiendo un capítulo al canal de Alan y un capítulo al mío. También no olviden suscribirse al canal de Mox. Y tampoco olviden suscribirse al canal de Alan para que estén al tanto de esta serie. Y bueno, sin más que decir, disfruten el video. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más recurrentes y pedidos sobre todo por la comunidad. Y es cómo mejorar en Halo. Ya sea hablando de todos los títulos o alguno en específico. Pidiendo alguno que otro tip, consejo o táctica para poder mejorar. Y ha llegado el día para explicarlo. Si bien no me considero el mejor jugador del mundo, puedo decir que tengo experiencia propia que he desarrollado a lo largo de 9 años que llevo jugando Halo. Aunque claro, estos consejos sirven también para muchos otros juegos similares. Pero evidentemente donde se aplican mejor es en todos los títulos de Halo, donde el multijugador está presente. El primer punto son los controles y la sensibilidad. En mi caso el tipo de control que utilizo es el de Recon. Porque considero que es bastante fácil y porque los primeros Halos se utilizaba casi siempre este. La sensibilidad. Aunque muchas personas recomiendan una sensibilidad baja para poder jugar. Yo puedo decirles que en lo personal utilizo la más alta, que sería 10 o locura. En mi caso esta es la que más me gusta. Obviamente esto depende del juego. Porque si juegas en un Team Sniper de Halo 4 y de pronto te vas a un Team Sniper en Halo 5. Notarás una gran diferencia. Pero si vas empezando te recomiendo que utilices una sensibilidad de entre 4 y 7. Y con el tiempo tú decidirás dependiendo de con cuál falles menos disparos. El tipo de armas. Otro punto también sinceramente importante es el tema de las armas. Un tipo importante que te doy aquí es que con casi todas las armas en las que tengas posibilidad. Apuntes a la cabeza. Esto con el fin de matar más rápido. Aunque claro, con las armas de precisión será más efectivo. Conocer las armas también es importante. Por ejemplo, el VR puede tener más precisión que la DMR. Pero si el DMR tiene más cadencia, es esencial que recurrirás a la DMR. O puede que tal vez la potencia del VR clásico te convenza. Debido a las ráfagas de disparo que tiene. Aunque muchas veces entre estas armas hay una mínima diferencia. En el campo de batalla es bastante esencial. Si tú tienes en el campo de batalla un arma pesada y una común. Pero un enemigo se te acerca, no tengas miedo de usar la arma potente. Muchas veces tememos de usar un arma por el temor de no saber usarla. O porque nos vayan a matar con esta. Y no queremos perderla. Pero lo mejor es ponerla en práctica. Ahora te pregunto a ti. Si te encuentras en una partida de todos contra todos. Y tienes la opción de escoger una carabina govenant y una DMR. ¿Cuál escogerías? La movilidad es otro punto importante. Aunque esto se puede ver más frecuentemente en los torneos competitivos. Tú lo puedes aplicar casi para cualquier tipo de juego. En el caso de Halo 5. Te da las posibilidades de poder correr, deslizarte, agacharte, escalar. E incluso habilidades Spartan adicionales. Lo que deberás hacer es usar todas estas habilidades a tu conveniencia. Al igual que moverte de un lado al otro. Y combinar todas las acciones previas para poder matar a tu contrincante. ¡Suscríbete al canal! El radar es también una herramienta fundamental. Ya que ayuda en gran medida a ubicar donde está cada contrincante. No solo si se acerca, sino también si está lejos. Si está en tu piso o de pronto está en el piso de arriba. Todo esto indicativo gracias al color del punto rojizo marcado con el radar. Si tiene una tonalidad muy roja, significará que está próximo a ti. Pero si el tono está un gris rojizo, significa que estará lejos de ti. Es importante siempre estar viendo al radar para actuar significativamente contra el enemigo. Suposición y respawns. Este punto que veremos no lo he visto por ningún otro lado y lo he sacado a conclusión mía. Y se trata de suponer los movimientos del equipo contrario. Por ejemplo, si matas a un enemigo en una posición, ésta aparecerá en una posición opuesta a la que lo mataste. Esto se aplica mucho en los modos de juego como asesino por equipos. Donde los mapas simétricos están casi hechos para jugar dos equipos. Aunque claro, hay muchas excepciones como todos contra todos y victim battle. Un consejo personal que les doy es que piensen cada acción que realizar y creen sus propias estrategias. Por ejemplo, si tú matas a un enemigo o haces un ruido y los contrincantes lo escuchan, tú podrías pensar que ellos vendrán hacia ti. Y que por ende, unos segundos antes, les podrás lanzar una granada y poder así matarlos. O al revés, si ellos lanzan una granada a lo lejos, podrías pensar que la siguiente que lancen, dé justo en ti. Y podrías reaccionar segundos antes de que la lancen, esquivarla o tomar otra ruta y sorprenderlos. Cosas así como mentalizar muy bien las posibles decisiones que podría tomar tu enemigo es algo primordial. El lag es otro punto que debes tomar en consideración si quieres ganar. Normalmente lag se produce en aquellas partidas públicas y comunas del multijugador. Lo mejor que puedes hacer es conectar tu consola por vía Ethernet. Es decir, directamente a tu emisor de Internet. Y si ya estás en la partida y quieres ganarla, lo que te recomiendo es hacer los movimientos menos bruscos posibles. No obstante, deberás olvidar que estás jugando en una partida con lag. Y tomar en cuenta que si tu contrincante desaparece y aparece simultáneamente como lo haces tú, es no dejar de dispararle como si se moviera normalmente. Accesorios El último punto, y creo que es uno de los más importantes, es utilizar buenos accesorios para poder entender bien y concentrarte en cada partida. En el caso del sonido, yo te recomiendo que uses headsets que te permitan escuchar los pasos y sonidos de tus adversarios. En el caso del mando, utilizar los Justics que te den una mejor precisión o comodidad, como los Control Freak. Que te dan una amplitud considerable a tus Justics para poder apuntar mejor. O simplemente jugar con un cable micro USB conectado a tu consola y no jugar inalámbricamente como lo harías con unas baterías. Si tú juegas conectado a tu consola con un cable micro USB, hará que el tiempo de respuesta entre tú y otro individuo sea menor. Y créeme que la diferencia en algunos casos es notable. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y hayan entendido mucho de estos consejos. Y sobre todo ponerlos en práctica. Compartan el video para poder hacer la segunda parte y comenten que les pareció o si ya los habían usado. También te recomiendo que juegues muchas partidas en el modo SWAT. Que suscriptivo es mejorar la puntería en la cabeza y poner en práctica todos estos consejos. En mi caso les enseñaré una partida que jugué donde apliqué todos estos consejos. Y me fue bastante bien, aún teniendo el lag de por medio en la partida. Espero les haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Primer golpe! Doble fuerte Doble fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!